Enrique, el diputado de Concepción, ya, le vamos a dar la bienvenida a la población costanera, un aplauso, un apoyo, así como su gente que está atrás, ya, muchachos, aquí ya estamos agradecidos con él, con solamente la presencia de él, ya estamos agradecidos, ya, él lo trae un sequio nosotros, ya, ahí vamos a conversar más adelante nosotros con él, ya, en que él puede apoyarlo, ya, como diputado, ya. Visité la Escuela de Fútbol, Deporte y Recreación del sector de la Cancha de la Frontera, en el sector de Riviera Norte, en Concepción, escuela presidida y dirigida por Ulises Cruz, para poder obsequiarles tres pelotas de fútbol, para que puedan desarrollar de mejor forma su actividad y también para colaborarles en establecer lazos con las organizaciones públicas que les puedan ayudar a financiar su actividad, particularmente el financiamiento de los profesores. Así que, muy contento de haber conocido esta escuela, de haber conocido Ulises y le voy a estar ayudando en lo que esté a mi alcance para poder cumplir sus propósitos.